Hola, soy Gustavo Lioi y quiero invitarlos al estreno de Esa extraña forma de pasión, una obra que cuenta acerca de la historia de los 70 en la Argentina, bajo la mirada de Susana Torres Molina. Vamos a estar todos los viernes de abril y los sábados de mayo. El estreno es el viernes 13 a las 22 horas. Los esperamos. Gracias por ver el video.